Este miércoles 12 de junio se cumplen dos años de haberse dado a conocer los hechos de la llamada ecuación corrupta, que se formó con diputados de la pasada legislatura y que operaban para limpiar cuentas públicas de alcaldes con problemas en sus cuentas públicas. Se cumplen dos años de haberse publicado el triste espectáculo del diputado panista Enrique Flores, pretendiendo sobornar al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, con cuatro millones de pesos. En un video, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Estado, Enrique Flores, involucró a otros tres diputados, José Guadalupe Torres, Óscar Bautista y Manuel Barrera. El exdiputado Flores se encuentra sometido a proceso. Con este escándalo inició la caída de la corrupta camarilla que controlaba la Auditoría Superior del Estado y Jucopo de ese entonces. A 12 años de ocurridos los hechos, la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. La diputada de Morena Mariternández Correa dijo que la Fiscalía del Estado debe continuar con las investigaciones y sanciones a los servidores públicos que cometieron actos de corrupción en la pasada legislatura. El caso de la ecuación corrupta y pues bueno, en ese sentido hacer un llamamiento fuerte también al propio titular de la unidad para que con los elementos que tenga de los expedientes pues se haga simplemente pues las notificaciones o los oficios a las dependencias pertinentes que tendrían que investigar, en este caso la Fiscalía del Estado. La diputada Hernández Correa reiteró que el Congreso del Estado se encuentra en la mejor disposición de aportar documentos y pruebas que solicite la autoridad para enjuiciar a los servidores públicos deshonestos. Reiteró que el Congreso del Estado no va a ser tapadera de nadie. Es un asunto que también comentamos entre los diputados que son asuntos pues graves que lo que necesitamos realmente es transparentar el ejercicio público y pues no dejar pasar estos casos que son muy lastimosos para la sociedad y que los funcionarios públicos no nos podemos conducir con opacidad, pues con una situación que no acate la transparencia y la rendición de cuentas. Germain Vázquez y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.